¿Saben dónde estoy? En un lugar en donde la familia se triplica, pero el sueldo no. ¡Hola, raza! ¡Nosotros somos los pedidos de la noche! Y estamos camino al éxito, pero en este camino la gasolina sale muy cara. Al fin estoy en mi propio departamento y no puedo ni pagar el cable. Estoy en un lugar en donde abrir tu propio negocio se cruza con ya no tengo tiempo ni dinero. Ahí estoy. No importa en qué punto de la vida te encuentres, State Farm está contigo. Ayudándote a proteger lo que más importa y ahorrándote tiempo y dinero también. Y ahí estamos. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estoy. Sabemos lo difícil que fue llegar ahí. Déjanos ayudarte a que el resto del camino sea más fácil. ¡Feliz Día de la Independencia! Y esta belleza es la gente oficial de los felinos de la noche. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Se hallo. istle de la noche. Te hallo. Sé. Sé. Sé.